Fago va embutido AMG Alineación Ford y Volkswagen Distribuidora Nueva Era Para sistemas de frenos electrónicos 60885517 Distribuidora Nueva Era Pero durante la semana Veremos como responden Como llegan los muchachos Y ahí veremos En cuanto a refuerzos Sabemos que hay Es difícil por la cuestión económica Pero estamos bien Sí, sí, estamos juntando Estamos juntando Estamos en eso No es algo que estamos dejando de lado Y seguramente Y en qué lugares se está buscando Los refuerzos No, ya ha llegado el momento De la incorporación Se verá Se van a enterar Vemos lugares donde creemos Que hay que reforzar Qué fiesta que vivimos, ¿no? Hermosa Hermosa La verdad que la gente Me pone muy contento Muy contento Por cómo se fue la gente Y la verdad que nosotros Cuando jugamos Nos ponemos la piel de Lincha Y creo que eso Lincha lo ve y lo valora Y se nota que el equipo Transmite eso Como si Salvo El bonjour Los demás Todos son jugadores Que han venido Este año Y transpiran la camiseta De la misma manera Que la transpirabas Por ejemplo vos Que la sentías Tan como tuya Como nuestra Como lo ha hecho Cristian Gómez Sí, sí El jugador sabe Dónde está Sabe dónde está Qué es lo que Lo que nos ha llegado Y ellos Tienen el carácter Para sentir Y saber Lo que Lincha Quiere Y lo que Lincha De él En el segundo tiempo Uno pensaba Que ibas a hacer Algún cambio Como para tranquilizar El partido Como para En la marca Porque en el medio de campo Chicago estaba Un poquito perdiendo Y muy atrás Pero vos De vuelta Me volviste a contestar De la misma manera Adelante Y no queda otra Sí, porque A veces uno ve Que el equipo se viene Pero también Nosotros vemos Que el equipo Atrás Deja despacio Entonces Si denunciamos Por completo A esto No vamos a tener No vamos a terminar Todo el tiempo Que resta atrás Sin poder salir De fondo Entonces Mientras No nos generen No nos Dobleguen Por banda O por dentro No vamos A cambiar Sí Hubo un momento De partido Que nos estaban Ganando las espaldas Del 9-5 Y ahí lo reprochamos Con López Y armamos Un 4-1-4-1 Donde ahí Resolvimos Todos los problemas Que estábamos Surgiendo En ese momento Pero a su vez También Pensamos No vamos a ver No vamos a ver No vamos a ver El partido Sí Sí Se ganó Como clásico Se ganó bien Se ganó Con fútbol Se ganó Con temperamento Con carácter Creo que hoy Chicago hizo Todo Todo Para ganar De su partido ¿Tampoco El equipo Va Integrando En si Adelio Montenegro Sí Hoy me voy Me voy Más conforme Que otros partidos Si bien Todos los partidos Son diferentes Hoy creo que Hemos Por momentos Desarrollado Y bien Circulado La pelota Como por ahí Pretendemos Y tener Un momento Del juego Que también Por momentos Lo hicimos Entonces Vamos agregando De cosas Aparte De los resultados La forma de jugar Realmente Hace Cuatro partidos Que está Vox Cuatro partidos Que Chicago No recibe goles Y tiene Y hizo nueve goles A favor Un promedio Que realmente Es de campeón No Todavía Queda muchísimo Queda muchísimo Nosotros Como digo siempre Hay que mantener Los pies sobre la tierra Ir partido A partido No podemos perder Un poco Del próximo rival No hay que No hay que Perder la unidad Sabemos que A futuro Si seguimos Creciendo de esta manera Chicago se va a encontrar Donde por ahí Queremos todos Pero ahora No pensamos más Que en el próximo rival ¿Cuánto hay De Lobos Montenegro Y de Pablo Dentro de tu De tu trabajo? Ah Digamos Dentro de mi trabajo Es todo Todo lo que De la idea mía Digamos Son Aparte Si hay Hay Algunas Semejanzas Sobre el juego Porque Compartíamos La misma Forma de jugar Y bueno Trato de Llevarlo En campo Hoy Los tiempos Han cambiado Ya no es Como antes Más táctico Más estereado Y bueno Hay veces Que no se puede Por completo Llevar a lo que No quiere Bueno Como dije Esto es partido a partido Y bueno Hay que seguir trabajando Para que la valla Que siga al cero Y bueno Eso nos va a permitir Sacar muchos puntos ¿Son conscientes De lo que acaban de lograr? De este clásico Tan esperado Del marco Nunca se había jugado de noche En Chicago Boys La contundencia también Creo que se refleja En el resultado Sí Bueno Lo digo siempre La gente es increíble Creo que no importa el día El horario El acompañamiento Es increíble Y bueno Nada más que agradecerle Y bueno Tratar de devolverle un poco Para que todos estemos contentos Que lo que Chicago merece La última ¿Estás en el mejor momento De tu carrera? ¿Puedo decir eso? Esperemos que no Ojalá que Que venga uno mejor Ahora Bueno Llegar a 5 amarillas Van a hacer Jugar Seguro intentándome Y bueno Luego decir Si después La sección Volveré Y seguir haciendo De la misma manera Gracias 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 Te doy Con pocas Venga Vamos a tomar La cámara Realmente Cada vez que yo Veo Y te veo Y te hago el reportaje Cada vez Admiro más Tu juego Porque se nota Estás en todos Los lugares Que necesita El equipo Y cada día Veo crecer Más Tu juego Bueno Muchísimas gracias Creo que Que Lo individual Resalta Con el gran crecimiento Llegarlo en equipo Y bueno Cada uno Va a ir encontrando Su mejor versión Contame un poquito Vos Cómo te sentís Qué 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 Expectativas Tenías antes Y qué Ya se realizó O Te superó Sí Uno Obviamente Llegar a este club Era un sueño Para mí Intento disfrutarlo De la mejor manera Y bueno Obviamente Lo disfruto Con el intento Que sea Con la máxima Naturalidad posible Y bueno Intentando devolver un copa A la gente Todo el cariño Que me da Feliz Sí, sí Salimos desde El arranque A comernos la cancha Sabíamos que Somos más Y éramos más Que ellos Pero faltaba Demostrado Hoy Y creo que Quedó demostrado En los 90 minutos Quizá en el segundo tiempo O en el final Si nos vinieron un poco Pero manejamos todo el partido Como lo habíamos practicado Una semana Aaron Hiciste tu cuarto gol En Chicago Después de mucho tiempo Desgraciadamente Que se te había cerrado El arco Y ¿Qué sentiste En ese momento? Y encima En un plástico No, bueno Mucha emoción Quizá en los últimos partidos No me venía sintiendo muy bien De lo anímico Más que nada Y siempre que entro Trato de darle lo mejor Al equipo Y a veces En el partido Cuando Cuando las cosas no me salen Pero bueno Hoy contento Porque se me dio el gol Y nos llevamos los tres Desde afuera Se veía Realmente Que ustedes Parecían todos Haber salido de Chicago Porque han transferido La camiseta De una forma Que hacía mucho Que no veía Un equipo de Chicago Que no tenía jugadores Digamos Dentro del grupo Salvo Bonjour Que hayan jugado En la división De Chicago Y vos Y todos Tus compañeros Demostraron Eso en la cancha Bueno Muchas gracias Sí Me alegro Que se sientan Identificados Con el equipo Trataremos de Seguir por ese camino Y nada La gente Es un plus Acá de local Tratamos de dejar la vida Porque Como la dejan Ustedes ahí arriba En la club Ahora Yo te quiero preguntar Recién me hablabas Un poco de eso De la falta de confianza Porque a lo mejor No se esperaba Digo Decime la importancia Del gol Lo personal Y lo que fue Dentro del partido Para el equipo Este gol ¿Qué significa para vos? No, bueno En el partido La ligue ese De ir dos goles arriba Que quizás Estamos dominando El partido Pero En una situación De gol de ellos Capaz que No clavaban No pataban en el partido Y podía haber sido Una desgracia De verdad Porque Terminamos los 90 minutos Y eso Alivio Y feliz Por, bueno Siguiendo el gol En lo personal Después de mucho tiempo Franco Si le tendrías que poner Un título A esta victoria ¿Qué título le pondrías? Ah No sé No sé No sé No sé No sé No sé Un minuto de silencio Un minuto de silencio Y en valor ¿Cuánto vale esta victoria? Para dos y para el plantel Ah Importantísimo Importantísimo Para seguir Lo que queda del torneo Luchar ahí arriba Y Es importantísimo Ahora ¿Sos el El nuevo goleador De Chiquiago? No Nada Nada Tampoco Trabajando Y Aportando con un gol Bienvenido ¿Qué sentiste Cuando entraste a la cancha Y viste Increíble 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 La gente El recibimiento La verdad Es una locura Pero sí Vem privado ¿Se siente El jugador Se motiva mucho más? Sí Obvio Obvio Estamos de local Como decía antes El apoyo de la gente Hace que sea un jugador más Al contra la cancha Es importantísimo Franco ¿Qué técnico tenías en Boca? En Traxero En Boca ¿Quién te dirigió? ¿Qué entrenadores tuviste? ¿A Batalla? ¿Puede ser? Estuve a Batalla Albarra Branca Tuve varios exjugadores Que después dirigieron en primera Nosotros pegamos referencia Y eran buenas ¿En algún momento Perdiste la confianza Cuando no tenías la posibilidad? ¿O cuando tenías pocos minutos? ¿O cuando estabas relegado? Eh, sí Es importantísimo Un jugador Para que uno Sentiese mejor Con confianza Porque el año pasado No fue así Pero nada Eran decisiones técnicas Y tenía que seguir laburando Sabía que Cuando tuviera una chance La iba a aprovechar Yo creo que Te ha cambiado la conceptura física Digo A partir del laburo que realizaste ¿No? De aquella época a esta Sí, sí Cambió Cambió bastante Me ayudaron A mi profe De Merlo Y nada Me entrené Me entrené para Para pelear La verdad Felicitaciones Felices No es fácil Marcar en dos clásicos Frente al Mirante Frente al Boys Así que nada Felicitaciones Y otra vez Digo No chico al Boys Se escribe en página de 1919 Otra vez Hasta tu firma ahí Sí, sí La verdad Que contentísimo Muchísimo marcar Los dos clásicos Poder ayudar A mi hija del equipo Si, está para mucho Pero nada Creo que Vamos a ir partido a partido Lo seguimos haciendo Y nada Después Creo que Al último Se va a dar ¿Son conscientes De lo que generaron La gente No sé si se escuchaba En los clásicos En el tiempo En los que estamos Cantando en la tribuna Ganamos dos partidos De local Hacía mucho Sí, sí, sí Somos conscientes De eso Creo que La gente Se interrumpió Mucho Con este grupo Y nada Nosotros Dando Todo ahí Dentro De la cancha Que Lo hacemos Felices Obregón Obregón Andrés Hoy no me Gambete Yo pregunto Antes de ser Tema pregunta Sobre el partido Quiero saber Si Naya Te pagó Algo Porque el otro día Se la pusiste En la cabeza Y me dijo Que te iba a traer Unos alemines Vamos a reclamárselo Para el próximo partido La verdad Uno Como lo decía Aarón Espetales Tanto vos Como él Vienen de la plata Se siente De afuera Que ustedes Parecen Que hayan Nacido En Chicago Y se afiran La camiseta Como el mejor Jugador de Chicago Que tuvo De todos los tiempos Que fue Cristian Gómez Y vos En tu caso Fuiste para mí La figura Hoy del partido Y casi todos los partidos Estás ahí Peleando en la figura Realmente Se siente afuera Una cosa Una identificación enorme Muchas gracias Si, si Creo que Siempre dejamos todo Creo que estudiantes Tienen como La misma identidad Así que nada Siempre dando lo mejor Que Que Adentro del campo Después bueno Pueden salir las cosas Como que no Pero Pero nada Siempre dando lo mejor Y Veo que ahora Tu juego todavía Marcas más De lo que marcabas antes Además de Desbordar Y hacer Tus gambetas Tan enloquecidas Si, si, si Creo que Eso también Tengo el sacrificio De la vuelta Así que nada Creo que Nada Seguir mejorando Que creo Que tengo muchas cosas Para mejorar Y nada Seguir metiéndole Sos consciente Del partido Que ganaron Si, si, si Somos consciente Creo que Lo merecíamos Como dije En la noche anterior Y Merecíamos Este triunfo Así que nada Contento Por Por mis compañeros Por los utileros Por toda la gente De Chicago Y nada Y por la gente También Que creo que Se lo merecí Felicitaciones Y gracias por la noche Muchas gracias Y gracias Fago va Embutido AMG Alineación Ford Volkswagen Distribuidora Nueva Era Para sistemas De frenos Electrónicos 6088 55 17 Distribuidora Nueva Era Sea Y Red Sea O